¡Estamos bien pasados con esa historia que te estremece cada noche! Mañana, Ruchan, ese mal recuerdo te persigue. Ya estoy lista. ¡Hijo! Y tú, Turkan, no te digues ganar por el miedo. ¡Señora Ruchan, abra, se lo pido! ¡Señora Ruchan! ¡Mamá! No te despedes ni un instante de Mujeres a las 9 y 30 de la noche después de Leandro Díaz, solo aquí en Telemetro.